Sí, de Raguera 2200, se comunican al cuartel central pasando la alerta y bueno, nos dirigimos para allá aproximadamente a las 14.50 horas sale una dotación de acá del cuartel de Villa Italia y después se pidió apoyo al cuartel central que fue una dotación más, con 3 efectivos cada dotación 6 personas, 7 personas más o menos y bueno, la afectación son todos los elementos que tiene adentro el negocio alimento para perros más cuestiones de la barraca y el mobiliario, computadora, bueno, todo ¿Tenían leña, ese tipo de cosas que tal vez ayudó también a preparar el incendio? No, no, leña no era una barraca de alimentos para perros y mascota más que nada Bien, bueno, las pérdidas fueron bastantes, ¿no? ¿Era un porcentaje más o menos? Sí, prácticamente totales lo que no se dañó, lo que no se afectó por el fuego fue dañado Así que... Claro, con el agua ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando ahí en el lugar? Se trabajó por aproximadamente una hora entre sofocación y escobramiento Bien, ¿se sabe o se pudo haber algún indicio de que lo habría generado? No, el negocio estaba cerrado al momento así que se puede suponer una falla eléctrica o algo similar pero fehacientemente no se puede determinar todavía Bien, ¿quedó la gente en el lugar trabajando tratando de sacar todo lo que había quedado afectado? Claro, haciendo limpieza y cuestiones de ello Bien Bien Gracias, por ver el video ¡Gracias!